Bueno, es tremendo lo que ha ocurrido en Merlo, la manera salvaje en la que han atacado a una mujer, la han violado, la han mutilado, Ana. Rocío Maciel, tiene 25 años, está en estado muy delicado. Esto ocurrió el día jueves de la semana pasada. Y que tenemos que hablar, tenemos que hablar de 5 delincuentes que ingresaron a la vivienda donde ella estaba, con su pequeña nena de tan solo 5 años. Y al ingresar, más allá de robar todo lo que encontraron de valor en ese lugar, la golpearon de manera brutal. El cráneo se lo partieron de un mazazo. Tenía cortes en gran parte de su cuerpo, incluso también sus partes íntimas. Fue violada, la balearon y luego de eso se retiraron del lugar. Reiteramos, se llama Romina Maciel, ella está internada en este momento en un hospital de la zona. Los vecinos, conmocionados por el hecho, lo que hicieron es marchar durante esta semana pidiendo justicia y la detención de estos delincuentes. La mujer que estamos viendo en pantalla es la madre de una pequeña de tan solo 5 años. En este momento está internada en terapia intensiva, se encuentra en coma. Esto es en el hospital Eva Perón de la zona de Merlo, estamos hablando de la zona oeste del Gran Buenos Aires. Los familiares lo que habían denunciado es que la policía y la justicia no había tomado esta investigación de manera seria, que no había arrojado ningún tipo de resultados. Ellos dijeron en alguna oportunidad que creían que podían llegar a reconocer a los delincuentes que habían producido semejante brutalidad con esta mujer de tan solo 15 años, 25 años, perdón. Se había realizado una marcha en la zona de Merlo. Los datos que se tienen no son demasiados, pero sí dijeron que habían ingresado en su casa. Esto es en la zona oeste, en la casa de Rocío Maciel, donde ella se encontraba con su pequeña. Que la golpearon de manera brutal, luego de eso la violaron y también la mutilaron. Ella tenía varios cortes en el cuerpo, uno de ellos profundo en su garganta. Cuando llegó la policía y también pudieron llamar a emergencias, la trasladaron de manera urgente, pero todavía continúa internada en terapia intensiva. De hecho, cuando ya estaba en estado de inconsciencia, la golpean con una masa en la cabeza, produciéndole una fractura en el cráneo. Brutal. Sí, la verdad que... Inentendible. Incomprensible, indestructible la situación. No, no, no. Brutal. No hay muchas palabras que podamos llegar a utilizar para la caracterización... Y que haya salvado su vida también es un verdadero milagro. De todo esto, ojalá en pocos días pueda llegar a prestar un testimonio, obviamente estando bien y en buen estado de salud, para que se puedan reconocer a estos cinco delincuentes que habrían ingresado en su casa. Estas son las noticias, las novedades que se tienen dentro de la investigación. Pero desde el jueves pasado hasta el día de hoy no hubo dentro de la investigación ningún resultado para que finalmente pudieran detener a estos delincuentes. Gracias, Ana.